¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no... Si tu me cies bien, tu me cies bien. Y a tu le dors de la césar. C'est ce que tu me cies bien. No, no. No, no. Te diras que tu me cies bien. Escuches tu. Tu noies bien que tu me cies bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No te pones. Si te pones de tu n'es pas la madre, me pones de tuyos. Te pones de tuyos. Te pones de tuyos, yo te pones de tuyos. Y todo tu entiendes. Si te pones de tuyos. Que te pones de tuyos. Me pones de tuyos. Si tu pones de tuyos. C'est jasgou. Si tu pones de tuyos. ¿Ros pasos? Porque esperamos ternos de tuve en sangre. ¿Quién por debajo? Si tu te puesa piedes y vas a Glen, me dieron la taguera en tuve. Yo même morde, me dieron tres tanques. Me dieron eso, me dieron. Me dieron eso. El medio es un terno. E esta la cara a tuve. El del tiempo, me pote en tuve. ¿Puede sobre mi amor? ¡Nos! ¡Nos sobre todo! ¡Nos suena! ¡Como eres un tarpe! ¡Escuches! ¡Ya tu me preguntas! ¡Alma me mames! ¡No hay problemas! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Tienes que sois! ¡Nos une femme así! ¿Bueno! ¡Mi morde no c ragupe! ¡No me ha drove! ¡No me harodillaje! ¡No me haары! ¡Eso es tuya! Es mi hija, tu me dors. C'est tu, tu me dors. Pero tu te as dicho que el hombre es un hombre. ¿Pero qué? ¿Quién es en el cuerpo? ¿Quién es en el cuerpo? Elma, no me dors. ¿Qué es? Elma es en el cuerpo. ¿Esto es en el cuerpo? Elma es en el cuerpo. Me hagas un poco más. Elma me hagas en el cuerpo. Bien, ahora te escuches. Nadie escucha. No voy a decir nada y voy a más que le saco del bucán. Por qué me llame la chaleza. Ya me llame la chaleza. Y yo, que me llame la chaleza. Ya me llame la chaleza. Ay, ay, que no? Si, no me llame la chaleza. ¿Qué es tu t'es preparada? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Quién es tu t'es preparada? ¿Quién es tu t'es preparada? ¿Alema es tu t'es preparada? ¿Alema, tu me as preparado? ¿No? Que si tu as visto un buen día, que tu me as preparado un parque de dos de tonneils. Que tu le le dors. Que tu le le devas en casa. Porque tienes que serrido. No te pones y a un poco de agua y se va. Ah, te pones ajeto. Que se ve? No te pones. No te pones. Te pones, tu me pones. No te pones. No te pones. No te pones. No te pones. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no! Ahora voy a un colorecto. No, no hay problema. Entonces est los ales y se casa de la niña-la-la. No, no hay problema. No, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Si no hay alguien en el coche, va a la casa. No hay problema. Alman, cuando me llaman, cuando me llaman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué te vas? ¿Dónde está? ¡Va dos minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Cuál es tu conocías? ¡¿Cuscríbete al canal! ¡¿Cuándo tienes que hablar en подписчики? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Va dos minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Si despues te vas! ¡Muy bien, vayas! ¡Tambes! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué me الصreesódate? ¡Si te vas a lancar a saliéndolo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasas devrit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!